Nos dijimos palabras que duelen profundamente nos hicimos heridas que no saben cerrar y mi risa humillada se fue para siempre y tus alas perdieron su sed de volar y después de todo te sigo queriendo y después de todo no te puedo olvidar y después de todo por amor se perdona la mentira y la maldad por amor necesito que volvamos a empezar y después de todo te sigo queriendo y después de todo no te puedo olvidar compartimos vivencias tan llenas de fuego nuevo inventamos momentos que se quieren quedar sin embargo despierto y no encuentro tu mundo ese mundo inventado por mi propio soñar y después de todo te sigo queriendo y después de todo no te puedo olvidar 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 por amor se perdona la mentira y la maldad No te puedo olvidar